¿Qué pasaba? ¿Qué te ha dicho tu madre? Hablamos de anoche. Me dijo que no me preocupara esas cosas. No quiero insistir, pero ¿qué hay del otro médico? Estoy en ello. El médico con el que hablé nos dará una fecha y vendrá de Estambul. Lo que diga ese médico lo obedeceremos. Lo entiendo, pero no me malinterpretes. Tu madre está triste, no se siente cómoda. Por eso lo preguntó. ¿Por qué iba a malinterpretarte? No te preocupes, te entiendo. ¿Vale? Voy a cambiarme. Vale, estaré abajo, te veo allí. Vale, vale. Si escuchas a escondidas detrás de las puertas, es posible que oigas algo que no quieras.